Voy a compartir esta información con la noticia también que ratifica desde el entorno del futbolista tanto Germán García como César Merlo, los productores que habitualmente son presas de futbolistas, representantes y demás, y que han llegado a la información de que Salomón Rondón no continuará en River. Esto es algo que le ha expresado el delantero, tanto a los dirigentes como al cuerpo técnico, por cuestiones familiares, aduciendo que su entorno no terminó de adaptarse al país, que él quiere terminar su año ahora en el trofeo de campeones, y que le pidió a la dirigencia adelantar la rescisión de contrato para que quede con el pase en su poder y a partir de allí buscar destino. Bueno, aprovecho para contar algo. Su destino no sería Pachuca, porque la intención de Rondón es volver a Europa. Pero lo que tenemos que decir es que en River no sigue por cuestiones personales. ¿Hasta cuándo tiene contrato, Juan? Tiene contrato dos años más. Rondón llegó a partir de esta temporada, en enero, recordamos que llegó en el marco de haber quedado libre de Europa. Tenía la posibilidad de continuar en España o de volver a River. Vino, de volver a River, de llegar a la Argentina. Vino a la Argentina por la vinculación exactamente que ha tenido con Martín Demichelis, pero evidentemente en su momento el técnico también hasta fue criticado el propio Demichelis por expresar que cómo podía ser que la adaptación de un futbolista de semejante envergadura no pueda rápidamente adaptarse a la Argentina. Bueno, Demichelis dijo que en su momento él tenía varios problemas desde el punto de vista personal y familiar para no poder adaptar a su familia al país. Y bueno, a mí me dicen que su familia fue la que le pidió a Rondón poder volver a Europa. Esto fue expresado de Rondón al propio técnico, a quien conoce y es amigo, también a la dirigencia y están preparando la decisión de su vínculo para que Rondón en principio pueda regresar a Europa. Falta que sería sencillo, ¿no? Porque River no pagó ficha por Rondón, ¿no? No, 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 lo que hizo fue, le adelantó contrato personal, por eso también en su momento hasta se había hablado mucho de la cotización de Salomón Rondón en River, porque en realidad River puso una plata prorrateada a tres años, que termina siendo un contrato realmente muy importante. Ahora lo que pasa con esto es que Rondón rescinde ese contrato, River le paga el año en donde Rondón estuvo aquí y bueno, y a partir de ahora, yo voy a decir algo, ¿eh? A partir de ahora, River puede abrirse al mercado para buscar un delantero. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Suscríbete al canal!